9 y media de la mañana en la República Argentina y ahora sí es momento de hablar para mí de lo más importante que va a pasar el fin de semana a nivel deportivo porque los Pumas juegan los cuartos de final del Mundial de Rugby, juegan contra Gales hoy a las 12, Argentina se juega todo para ese pase de semifinales que ojalá se dé, así que todos alentar a los Pumas hoy y nosotros tenemos el privilegio de una charla muy importante con Bautista Adelgui, jugador de los Pumas, le tocó quedar afuera en esta lista, me gustaría charlar de eso con él, pero sobre todo conoce bien desde adentro este plantel y las oportunidades y cómo analiza este momento de los Pumas y estos cuartos de final. Bauti, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí del otro lado. Hola a todos, bueno, muchas gracias por haberme invitado al programa, un saludo ahí a Fran, mi amigo. Sí, amigo tuyo. Está nervioso, se enfrenta a chabones de 1,90 y 400 kilos de músculo y acá se pone nervioso. Mira, yo no soy muy... No, 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 siempre es el arranque, el arranque arranca difícil. Claro, pero ahora no estás nervioso, sí. No, 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 no. Ahí está, bien, yo estoy relajado. No, esto te quiero decir, ¿te tocó alguna vez jugar contra los All Blacks? Sí, sí, sí. ¿El momento del hacka? Y en la primera vez, viste, está ese miedo interno que es normal, pero bueno, por suerte me tocó enfrentarlos un par de veces más y a medida que van pasando esos partidos le vas perdiendo el respeto y bueno... Claro, va perdiendo peso. Claro. Claro. Las caras que hacen. Y por suerte estuve en la primera vez que le ganamos. Sí, increíble, la verdad espectacular. O sea, tenés una carrera increíble en el deporte, en el rugby, también como jugador de los Pumas. ¿De dónde salió? De Pucará, papá. Sí, de Pucará. Estamos mal, Bautino, nos fuimos, perdimos la categoría, viejo. Sí, un desastre, pero bueno. Hay que volver, pero todavía no es el momento de volver al club, estás haciendo una gran carrera. Yo te quiero preguntar, ahora vamos a hablar de los Pumas de este momento y de estos cuartos de final, pero te quiero preguntar a vos personalmente, estuviste muy cerca de estar también en esta lista y en este mundial, finalmente no fue, ¿cómo fue para vos? Sí, fue difícil porque, nada, la verdad que desde que los puntuales son, como sabemos todos, son cada cuatro años y ya lo que era el verdadero objetivo mío, tenía, si bien tengo, estoy acá en mi club en Francia, lo tenía como objetivo y me hubiese encantado haber estado, pero bueno, se dieron varias cosas, temas de lesiones y cosas difíciles que fueron pasando, que hicieron que me vaya quedando afuera poquito a poquito. Y nada, hoy me toca verlo desde otro lugar, desde acá mismo, desde el lugar donde se está jugando el mundial, así que la espina es más grande aún, pero bueno, contento desde el lugar que están ocupando y tengo muchos amigos ahí que compartí un montón de cosas, así que pendiente y con ganas de que lo haya muy bien. Y hablando constantemente, me imagino, la selección que arrancó, no de la mejor manera, perdiendo contra Inglaterra, pero sobre todo, como dijimos acá también, la forma fue lo más complicado, quizás cómo se dio el partido, después levantó porque en cuanto a resultados, terminó sacando buenos resultados que le permitieron clasificar a estos cuartos de final, vos tenés diálogo también con los jugadores de la selección, sabés cómo están internamente, cómo está el grupo, cómo está el equipo, los conocés, ¿cómo los ves de cara a ver los cuartos de final contra Gales? Sí, sí, los conozco muy bien a todos, y como dijiste vos, la verdad que el debut no fue el esperado, y después creo que el equipo empezó a crecer poquito a poquito, después vino el partido con Samoa, donde por ahí los Pumas, ese día llovió mucho, yo me acuerdo, y el resultado fue cerrado, porque quizás ese clima no ayuda mucho al juego que intentan hacer, pero bueno, por suerte se les dio el triunfo en ese segundo partido que era muy importante, y después empezaron a crecer, con Chile lo mismo, y después el partido de la semana pasada contra Japón, que me parece que hicieron un gran partido y se asemejaron a lo que ellos venían dando y venían demostrando ya en el Rugby Champions. Bauti, ¿sentís que se sacaron ese peso de tener que cumplir con un objetivo que a priori era no solo accesible, sino que hasta, no voy a decir algo obligado, que era pasar a los cuartos de final, porque nunca es obligado, y el Mundial tiene eso, el de Rugby, que no tenés octavos de final, vas directamente a cuartos, después de lo que fue el Mundial en Japón, donde estuviste, y no poder superar ese grupo, y ante el fixture que le tocó a Argentina, ¿sentís que después de la derrota con Inglaterra se le sumó un peso, una carga, que hoy podemos ver a Argentina sin esa mochila, contra Gales, como poder disfrutar del partido? Sí, creo que sí, creo que sí, porque en relación con el Mundial pasado, en el grupo vos tenías a Francia y a Inglaterra, que eran dos potencias, y hoy por hoy la Argentina llegaba a este grupo siendo favorito y hasta aún más favorito que Inglaterra, por lo menos era así, desde el ranking, la prensa así nos trataba antes de llegar al Mundial, pero bueno, después hay que revalidarlo en la cancha, y Inglaterra es un rival durísimo, que nada, que les hizo el primer partido ese durísimo, y después nada, si bien Japón creció mucho en los últimos años, es un rival muy duro, muy difícil, pero los Pumas la verdad que a priori son mejor equipo, entonces creo que la clasificación era algo que era un objetivo que se tenía que dar, y por suerte lo cumplieron, como decirse, ahora ya juegan con otra mochila, ya se la sacaron y me parece que ahora empieza otro torneo. Bauti, ¿te cuesta o es difícil cambiar el artículo? Los Pumas o nosotros o ellos, es decir, somos, son, porque él es Pumas, vos sos Pumas, la verdad es esa. Y pasa que yo tuve todo el proceso, entonces me cuesta un poco, pero sí, en realidad, en realidad sí, ellos están ahí en este momento, yo no formo parte, pero sí, cada vez que me pregunta, me siento parte, pero bueno, nada, hoy la verdad que no estoy en el Mundial, pero bueno, sí, se me complica un poco. Bien, estamos hablando con Bauti y Eli en la previa a los cuartos de final del Mundial de Rugby, Argentina se va a enfrentar a Gales, te quiero preguntar cómo ves al rival, ¿qué onda Gales? Gales sobre todo creció mucho en este campeonato del Mundial, porque antes del Mundial venía en un proceso complicado, el entrenador había renunciado, pero volvió Gatland, que era el entrenador de antes, que conoce mucho a todos estos jugadores y la verdad que los potenció mucho, se nota en este Mundial, su grupo lo dominaron de principio a fin, con un equipo, la verdad, un grupo muy duro como Australia, Fiji, no se sabía si podían llegar a clasificar y lo hicieron muy holgado, y entonces nada, la verdad que llegan con una confianza tremenda, y nada, están en un muy buen momento. Gatland, Bauti es neozelandés, ¿no? El entrenador. Sí, Gatland es neozelandés, estuvo mucho tiempo a cargo del equipo, y después, bueno, se terminó yendo, y ahora lo volvió a agarrar, y la verdad que potenció a muchos jugadores que por ahí venían con rendimientos bajos, pero que tienen una experiencia ya en el equipo de muchos años, como North, Ian Williams, Biggar, me parece que... Claro. ¿Tuviste la chance de ir a ver algún partido estando ahí en Francia, o por ahí preferís, no, recién decías, me duele un poco más porque estar acá, ser parte, vos jugás ahí en el Clermont, ahí en Francia, ¿pudiste ver algún partido? No, la verdad que no fui, no fui a ninguno, al único que podía ir, que podía haber ido fue el de Inglaterra, pero después, bueno, como fueron entre semana, y yo estoy entrenando con el club, se me complica un poco más, pero bueno, no tuve la oportunidad de ir, podía haber ido a este, pero sí, por ahí, nada, es un proceso mío interno que nada, por ahí prefiero estar un poco al margen de todo y verlo en mi casa tranquilo, pero bueno, siempre apoyándolos. Te entiendo. Sí, 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 se le nota, ¿no? Yo quería salir un poquito del rugby y meter un poco en tu vida privada para saber cómo fue eso. Uy, atención, estas preguntas son muy picantes, agarrate. No, 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 raro, ¿cómo fue eso de estudiar periodismo? Yo no dije nada, Bauti. No, no, ¿cómo fue eso de estudiar periodismo? Sí, ahora no, ahora no, ya fue un momento, fue un momento, ahora no estoy, la tengo medio colgada ahí. Ah, vamos, hay que terminar la carrera, que es linda, ¿eh? Sí, 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 pero bueno, el hecho de venir acá a Francia hizo un poco cambiar todos los planes, la idea es, si en algún momento, retomarla y poder terminarla, pero bueno, sí, es una muy linda carrera, la verdad que el laburo de periodismo me encanta, siempre me gustó, y bueno, Fran, que es amigo mío de toda la vida, que lo conozco desde que soy chico, la verdad que es un gran ejemplo. Claro, ahí lo tenés, tenés un guía ahí para seguir. Y después, a la distancia. Es hermoso, es hermoso, acá me tiran una florcita, pero después en privado me liquidan los minutos. Y a la distancia, ¿cómo estás viviendo este lindo momento de Independiente, como hincha del rojo que sos, después de todos los palos que han tenido en los últimos tiempos, ¿no? ¿Sabes que me había dicho no me pregunten por Independiente? No, 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 muy contento, muy contento, creo que el fútbol no sé si lo sigo más que al rugby, ahora con el tema del horario, se me complica ver Independiente, porque nada, acá son cinco horas más, y pocas veces lo agarro, entonces se complica, pero Independiente lo sigo siempre. Ahora estoy muy contento, después el clásico de, el clásico Racing lo vi en Portugal, en Ligua, que tú tenías una semana, y vi el primer gol, y el segundo gol era a las dos y media, tres de la mañana, y me quedé dormido. ¡No! Y me levanto con el teléfono muerto. Claro. Pensé que era así, el segundo gol, la dos, tres de la mañana, pegué un alarido, que te desmayaste. Me desmayé, ni lo vi, entonces me levanté con el teléfono muerto, lo tuve que volver a cargar, digo, por favor, no nos hayan espatado. Claro. Además, viste, el partido venía, venía dándose como, habíamos cerrado muchos goles, habíamos cerrado muchas ocasiones, y nos podían empatar. Bueno, ahora no vas a poder ver el, el miércoles porque juegan a las nueve de la noche, que son las dos de la mañana. Claro. Me complica también. Sí, bancaste Carlitos a TV, ¿desde la primera hora o ahora que se le, se le dieron algunos resultados? No, siempre hay que bancar, me parece que siempre hay que bancar las decisiones. El de Pazita, viste que siempre banca. Ajá. Sí, pero vos sabés que, lo que dice Sofía, es verdad, porque mucho hincha Independiente, de entrada lo miró de reojo, por su pasado en Boca, no está mal, ¿eh? Una solicitada, escuchen a la hincha Independiente. Sí, sí, no, no, al principio sí fue un poco resistido por los hinchas, pero me parece que ahora se ve que está 100% involucrado en el club y se ve el laburo que quiere hacer con los jugadores y se nota que les cambió, que les cambió algo en la cabeza, les cambió el chip y se nota. Así que muy contento con el Apache. Bueno, Bauti, muchas gracias, estamos hablando con Bauti, que es jugador de los Pumas, no le tocó estar en esta lista en particular, por eso te mandamos un abrazo gigante. Hoy todos alentar a los Pumas a las 12 del mediodía, a los cuartos de final del Mundial contra Gales. Así que todos ahí, muchas gracias por estos minutos, Bauti, desde allá de Francia. Abrazo, Bauti. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande a todos. Abrazo grande. Bueno, hoy todos alentar a los Pumas. Urbana Play Club. Música más deportes.